Buenas noches, hace unas cuantas semanas platiqué con don Augusto Gómez Villanueva, que para mí fue un gran honor hacerlo. Para mí también, porque decía yo que encarna lo que sea que ustedes y yo tengamos en la cabeza como partido revolucionario institucional a propósito de la próxima ya casi inminente, por ahí del 11 de agosto, elección de nueva dirigencia. Pero, lo cual es inusual en el asalto a la razón, le agradezco mucho a don Augusto que haya aceptado venir nuevamente, porque la semana pasada hubo manifestaciones y bloqueos de, pues yo creo que muchas agrupaciones relacionadas con el campo y la producción agropecuaria, sobre todo del centro y norte del país, en protesta, entiendo, don Augusto, por lo que ha sido la desarticulación de una serie de instituciones y mecanismos de apoyos gubernamentales al campo. Y me llamó la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera, pues pueden estar ahí hasta Navidad o todo el sexenio, pero no voy, no se va a entregar dinero a las organizaciones, sino directamente a los productores. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el problema que plantearon? Porque no sé si realmente lo que querían era que les dieran dinero. De esto... Ah, perdón, perdón, pero Augusto Gómez Villanueva encarna todo lo que es el asunto, el problema del campo, del campesino, en un país donde menos del 20% de la población habita en el medio rural. Pero como dirigente que fue de la Confederación Nacional Campesina y secretario de Agricultura... De la Reforma Agraria. De la Reforma Agraria, que también lo fue, quise hablar con usted. ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay varias causas por las cuales se ha generado este problema. La primera es porque estamos ya frente al ciclo de primavera-verano, en el cual los campesinos tienen que cultivar sus tierras aprovechando las lluvias. Y los apoyos que se habían o se destinan a los agricultores, no solamente se han limitado por una disminución del gasto destinado al desarrollo agropecuario del país, sino porque además ha habido un subejercicio. Es decir, no solamente se disminuyó, sino que no se ha ejercido más del 50% de lo destinado en este año para el apoyo a los productores. Pero para comprensión de la audiencia mía, el presupuesto federal destinado, digamos, al campo, ¿en cuánto se redujo? La caída ha sido, francamente, yo diría dramática, porque hemos caído hasta el 1.35%, es decir, esto quiere decir... O sea, de 100 pesos que había de apoyo, ahora el apoyo es de uno y fracción. Exactamente, ¿no? Y de ese mínimo apoyo no se ha ejercido como la mitad. No se ha ejercido como la mitad. Pero aparte de eso, lo grave es que el recurso destinado al campo se ha reducido con base en criterios que, si bien son muy respetables en las decisiones del presidente, tienen a su vez resultados que contradicen el discurso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando el presidente era candidato a la presidencia de la República, hizo varias ofertas muy importantes, en donde estaban incorporados tanto la atención al campo de manera prioritaria, con precios de garantía a los productores de los básicos de maíz, de frijol, de arroz y del resto de la canasta básica. Pero aparte de eso, también había una oferta de crédito de la palabra. Sí, pero esa la mantiene. Sí, sí la mantiene, pero sin embargo, digamos, el proceso para que esto llegue directamente a los productores se atraviesa por un largo camino burocrático que va desde la elaboración del censo de los productores hasta el recibirlos de manera directa. Eso, en parte, es lo que viven los productores que reclaman el apoyo en fertilizantes y en apoyo en los insumos que se requieren para este ciclo de cultivo. ¿Que en Guerrero ha hecho crisis? Sí, en Guerrero ha hecho crisis. Y fundamentalmente porque, pues, no solamente por la parte que corresponde al suministro del fertilizante, del insumo, sino porque a su vez se complica porque tanto la parte de las licitaciones que corresponden para que esto, para que puedan cumplirse con la normatividad de la transparencia, sino que además la posibilidad de que existan las empresas que puedan en un momento dado suministrar los fertilizantes que reclama en este momento. Sí, pero el gobierno en general dice, nosotros no vamos a tener intermediación con nadie para entregar el apoyo directo al campesino. Y, pues, supongo que las protestas de la semana pasada tienen que ver con esto, aunque entiendo que también demandaban algo así como la rearticulación de asociaciones o de instituciones relacionadas con proyectos productivos. Sí, en realidad de lo que se trata es que el régimen en su política de eliminar todos aquellos nudos que existen y que degeneraron en actividades de... ¿De corrupción? De corrupción, desde luego, ¿no? Pero sobre todo una intermediación que efectivamente generó la molestia y la inconformidad de muchos campesinos. No es solamente porque el presidente le haya ocurrido, es que realmente existía, ¿no? Claro. Pero que en este momento sí, los cambios que se originan buscando ser la eficiencia en el destino de los recursos se enfrentan frente a varios, varios, varios causales. Una, la desaparición gradual de las instituciones encargadas de llevar el apoyo a los campesinos. ¿Cómo qué? ¿Instituciones como cuáles? Bueno, por ejemplo, Procede, que era un organismo muy importante. Procede. Procede. Sí. Que era muy importante, y acerca, perdón. Acerca. Acerca que tenía, pues, una función de organizar, y ahí es donde aparece justamente la preocupación, quizá, del presidente en cuanto a que los recursos que se pudieran destinar no llegasen con la transparencia que se requiere. Y es que, efectivamente, en la transición que implicó el que se lograse una política de apoyo a los productores frente a las modalidades que se establecieron, el Tratado de Libre Comercio y, además, la presencia de México en el GAT y el compromiso de nuestro país de no, es decir, de la apertura comercial, pues, esto implica que desaparecían los subsidios. Y en contradicción con lo que pasa en Estados Unidos, donde el Farm Bill sí mantiene el apoyo y subsidios a los productores con gran desventaja frente a los productores mexicanos. Y esto se refleja en los precios, es decir, sobre todo en que el precio internacional de los básicos, pues, repercute de tal manera que no equivale a los costos de la producción en México. Es decir, la simetría entre los costos de la producción en México frente a los costos de la presión en Estados Unidos o en otros países que importamos alimentos, pues, es de tal manera desigual que obligaba al gobierno de la República a encontrar dos figuras de transición. Una que fue el procampo, en el cual, de manera gradual, a los productores de maíz y de básicos les fue asignando una cantidad como un apoyo, no como un subsidio, sino como un apoyo, ¿verdad? Que le permitiera, hasta cierto punto, en el proceso de transición, de reconversión de sus tierras, de la producción de maíz y de la producción de frijol y de otros básicos a otras actividades productivas, pues, que les fueran más remunerativas. Esto originó que se definiese un programa que se calculó de 12 años para poder atender a los productores con base en este... Eso ya se frustró. Eso ya se frustró. Esto originó que el gobierno de la República implementara una serie de instituciones en las cuales, por una parte, tuviera un censo de los productores a través de los cadres, que son justamente las organizaciones encargadas de, por un lado, levantar el censo de los productores y, por otro, hacerles llegar al recurso. En este momento, los cadres han desaparecido. Es decir, ya las nuevas disposiciones en esa materia originan que prácticamente los productores que tenían ese contacto con el gobierno de la República, sobre todo los pequeños productores, pues ya no lo van a tener. Pero no solamente... El censo apenas está levantando. Así es. Ahora, en el caso de los nuevos apoyos, sí, apenas el censo está levantando, porque esto no solamente implica la parte de los apoyos en materia agropecuaria, sino también en el caso de los apoyos que recibían... No, pues están las inspecciones fitosanitarias, etcétera. El Cedesol también, ¿no? Pero si me permite, don Augusto, para que la audiencia recuerde que tenemos población rural y la importancia de lo que son las cosechas y la producción de cárnicos mexicanos para exportación, yo le pido que permanezca acá, porque vamos a tocar también como un senador del Partido del Trabajo, Afina Morena, y gente de Morena, como sería... En la Cámara de Diputados también. En la Cámara de Diputados, un diputado Moreno, pues están en la protesta. Aguanta aquí y seguimos la conversión para la emisión de mañana. Hasta luego. Hasta mañana.